Orlando conversando con el señor Gustavo Rivera, que es precisamente director de grupos constituyentes de votantes en la Florida, que es la traducción al español que se ha dado al título original en inglés para la campaña de Obama. Debo hacer la aclaración también al señor Gustavo Rivera, y se la hago también a nuestros televidentes, que Azteca América ha hecho la invitación a ambas campañas, a la campaña del senador Obama y a la campaña del senador McCain, para que estén con nosotros en el estudio. La invitación siempre es abierta para que compartan y para que conversen, llevándoles nuestra información como canal de televisión a cada uno de ustedes que quieran dar cada uno de los candidatos a través de sus voceros. La campaña de Obama ha accedido precisamente a través del señor Rivera a hacerse presente en forma oficial acá en nuestro canal de televisión. Hemos hecho la misma invitación para la campaña de McCain, esperamos tenerla antes de las elecciones en nuestros estudios. Hago la aclaración, señor Rivera, porque en los medios de comunicación siempre debemos ser ecuánimes. De hecho, nuestra conversación se ha centrado en algunos tópicos que pueden incomodar un poco a quienes son partidarios de la campaña de Obama. Recién conversábamos en el segmento anterior de lo que es la guerra. La guerra es, hay que hacer una retirada responsable, me acaba de comentar usted, que es parte de la campaña de Obama, parte de uno de los planes del senador, pero no es una de las prioridades de la guerra de Irak. Hay otras prioridades, prioridades a nivel local, digámoslo a nivel nacional, en los Estados Unidos. Una de esas prioridades es cómo lo hacemos con el asunto del desempleo, esta crisis que está viviendo el país, los problemas de seguros médicos, que es una vergüenza que uno de los países más desarrollados en el mundo, o más rico, como me lo decía usted recién en los comerciales, la gente no tenga seguro médico y cada vez el porcentaje de la persona que no tiene una cobertura médico es mayor en los Estados Unidos. Y no estamos hablando solamente de latinos, sino que también de anglos, afroamericanos, todos los que están viviendo en este país por los costos. Y nos vamos a detener en ese punto. ¿Cómo, si hablamos nosotros de cambio, para un nuevo gobierno de los Estados Unidos, cómo se puede enfrentar esta problemática de la salud? Como le decía anteriormente, sin una buena salud no se tiene una buena vida. Y nosotros entendemos eso. El senador Obama está comprometido en su primer año a establecer unos parámetros para poder proveerle plan de salud a todas las personas que lo quieran en Estados Unidos. Porque estamos hablando de lo que él dice cuando está haciendo campaña, es que yo quiero ofrecerle a ustedes el mismo plan de salud que tengo yo y que tiene mi familia. Se refiere al que hay en el Congreso, en su caso en el Senado. Y ese es el tipo... Pero esto es a forbo para toda la gente, un plan de salud de ese tipo, si en este momento estamos hablando de un seguro médico, por ejemplo, para una familia, vale 400, 500 dólares al mes. De nuevo, tiene que ver con prioridades. Cuando uno, si hablamos de la suma, mientras estamos hablando aquí, uno tiene que preguntarse cuántos millones están gastándose en la guerra en Irak, como perfecto ejemplo. Hay 9 billones o 9 mil millones de dólares que no se sabe qué pasa con ese dinero, que son taxes nuestros, que están inmiscuidos en la guerra. 9 mil millones de dólares que están así, como un arte de imagen. Hay que repetir ese número un par de veces, 9 mil millones. A eso yo me refiero. A mí me encantaría tener aquí un papel para poder, con un bolígrafo, empezar a hacer cálculos de cuánta gente nosotros podríamos darle un seguro médico, a cuántos niños y a cuántos ancianos le podríamos dar seguros médicos si cogemos esos 9 mil millones. Se podría asegurar todo el estado de la Florida. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Y de nuevo, hay personas que ya tienen cobertura médica. No estamos hablando, muchas veces los republicanos empiezan a hablar, oh, eso es socializar la medicina, es darle al estado, al gobierno, la capacidad para hacer algo y el gobierno no hace las cosas muy bien. Pues el gobierno no hace las cosas muy bien cuando los republicanos están corriendo la administración. De nuevo, al fin y al cabo tiene que ver con prioridades. Si nosotros cambiamos las prioridades del gobierno, si establecemos que esto es una de las cosas que es básica, que nosotros creemos básica para un bienestar de la ciudadanía completa, ese siendo el caso, nosotros podemos lograr hacer mucho. El tema de inmigración es una de las prioridades. El tema, la inmigración obviamente es algo que impacta a la comunidad hispana muy seriamente. Y de nuevo, volvemos a la política de gobierno de esta administración y el hecho de que han utilizado ese tema como lo que en inglés decimos un wedge issue, algo para dividir los votantes, para poder decir, para darle miedo a las personas. Hay unas cosas básicas de las que estamos hablando. El senador Obama cree, número uno, que el proceso para convertirse en un ciudadano legal debe mejorarse. Ahora mismo reconocemos que está dañado, que está roto y que obviamente las personas que están siguiendo el proceso no están yendo a través del proceso con bastante rapidez. Por lo tanto, tenemos que arreglar ese proceso. De la misma forma, tenemos que darle la oportunidad a las personas que quieran entrar en ese proceso para volverse ciudadanos, que tengan la oportunidad de hacerlo. Lo que dice el senador Obama es que tienen que ir al final de la fila, al final de la línea. Pero que entren en el proceso. No estamos hablando de la expulsión, lo cual económicamente es absolutamente imposible. Lo que muchos republicanos hablan de hay que sacar a todos estos ilegales, etcétera, etcétera. Nosotros no hablamos de eso porque no es... Primero, que no creemos en eso. No creemos que eso sea necesario. Y segundo, que no es posible. No es posible que todas estas personas se salgan del sistema económico y que continúen. Hay que hacer un reconocimiento de que las personas que vienen a este país vienen porque tienen un compromiso, porque ven en el país una posibilidad para mejorar su vida y para mejorar la vida de sus familias. Si uno empieza desde ahí, de reconocer eso, entonces decimos, hay que darle la oportunidad para las personas para que se conviertan en ciudadanos y para eso hay que arreglar el sistema que está roto y a la misma vez las personas que ya están en fila se les da la prioridad y las personas que quieren todavía volverse ciudadanos, que pueden entrar en la fila pero tienen que hacerlo al final. Que es un orden de personas como se va a cualquier trámite, es lo lógico. Esperamos que los cambios, de los cuales tanto se habla en la campaña de Obama, del senador Obama, y también lo que se habla en la campaña de McCain, sean en beneficio de nuestra sociedad. Hay un último punto que quisiera tocar en lo que es la campaña, una campaña política de presidente acá en los Estados Unidos. ¿A qué se debe que por ambos lados las campañas no han sido fuertes en la parte política, en la parte de argumento, siendo que por la situación que viven los Estados Unidos se debiera quizás ser un poco más crítico frente al contrincante? No estoy seguro si estoy de acuerdo con usted. Podemos estar en desacuerdo perfectamente. Si lo que usted está diciendo es que no hemos, de que las conversaciones no han tenido weight, que no han tenido peso, estoy en desacuerdo. Nosotros constantemente estamos tratando de hablar a las personas directamente y decirles esto es lo que nuestra administración quiere hacer y esto es el impacto que va a tener en su vida. Solamente un ejemplo le daría. El debate los otros días, el segundo debate, hubo una persona que hizo una pregunta diciendo qué impacto va a tener este paquete de rescate que se hizo para las compañías que cayeron en quiebra la semana pasada. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo esto va a impactarme a mí? El senador McCain no solamente fue un poquito condescendiente y le dijo, pues tú tal vez nunca habías oído de Freddie Mac o Fannie Mae antes de esto. Primero que nada, asumió que la persona que le estaba preguntando no sabía de qué estaba hablando, número uno. Y número dos, no contestó la pregunta. Empezó a atacar al senador Obama y echándole la culpa de la crisis. El senador Obama, o sea, él no ignoró al senador McCain, pero lo que hizo fue que se centró y dijo muchas gracias por su pregunta. Y dijo, este es el impacto real que va a tener en su vida. Y trató de un periodo muy pequeño, en estos 30 segundos, un minuto, poder hablar de uno a uno diciéndole, este es el impacto que mi administración, lo que nosotros lo vamos a hacer, y la razón por la que yo voté por esto, porque él fue como senador y votó a favor del mismo, y dijo, este es el impacto que va a tener en tu vida. Eso es una conversación seria de peso. Muchas veces tenemos que pasar mucho tiempo respondiendo a ataques, ataques que no tienen base, que no tienen realidad, y que son un intento de cambiar el tema. Nosotros constantemente tratamos de hablar de las cosas que impactan a estas comunidades, perdón, a este país en realidad. Y eso es constantemente lo que tratamos de hacer. No tratamos de evadir las crisis, las tratamos de enfrentar.